¿Alguien se acuerda de una canción que dice algo así como No he pedido entrar, nadie sabe cuánto me cuenta ¿Cómo se llama? Vale, vamos con Parálmelo No he pedido entrar, nadie sabe cuánto me cuesta El disimular, si al final salgo de estar Antes de llegar, entendí que nada me espera Y mi debilidad fue creciendo algo increíble Sí, aún hay tiempo, cuando acabe seguiré contigo Porque nada me cuesta Sigo esperando, cuando llegue seguiré bailando No dejaré de intentarlo porque nada me importa Sí, aún hay tiempo, cuando acabe seguiré contigo Porque nada me cuesta Sigo esperando, cuando llegue seguiré bailando No dejaré de intentarlo porque nada me importa No he podido hablar, nadie quiere oírme pensando y sin disimular Me he quedado triste Me he quedado triste y llorando Antes de llegar Entendí que nada me espera y mi debilidad Fue creciendo algo increíble Fue creciendo algo ridículo Sí, aún hay tiempo, cuando acabe seguiré contigo Porque nada me cuesta Sigo esperando, cuando llegue seguiré bailando Sigo esperando, cuando llegue seguiré bailando Sigo esperando, cuando llegue seguiré bailando Cuando llegue seguiré bailando No dejaré de intentarlo porque nada me importa ¿Cómo es? Sí, aún hay tiempo cuando acabe, seguiré contigo porque nada me cuesta. Sigo esperando, cuando llegue, seguiré bailando. No me da miedo intentarlo porque nada me importa. A una izquierda. Paralelo a ti, contigo, una y otra vez. Paralelo a ti, contigo, una y otra vez. Paralelo a ti, contigo. Paralelo a ti, contigo, una y otra vez. Paralelo a ti, contigo. 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 Gracias.